Hola, soy Felipe Munita, profesor del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad, y en este mes del libro les quiero recomendar este libro, La tristeza de las cosas, escrito por María José Ferrada, poeta chilena e ilustrado por Pep Carrió. Es un libro que me parece que trata muy bien un tema complejo, un tema doloroso de la historia de nuestro país, y le da una realidad nueva a través de la palabra, y en particular de la palabra poética. Además, la bella relación entre texto e imagen hace que también vivamos una experiencia estética profunda con este libro que les recomiendo fervientemente. ¡Gracias!